Mi nombre es Fábola Escobar, mi mayor motivación para poder bailar tango, era pues de chiquita siempre veía a los bailarines, a los grandes bailarines y decía algún día voy a bailar como ellos. Podemos decir que ya es una bailarina, es una bailarina más aquí en la ciudad de Medellín, porque ya con su expresión, su forma de bailar, le ayuda demasiado a verse como una bailarina. Vamos a bailar un tema que me gustó mucho, que me enamoró desde que lo escuché, una orquesta que me enamoró desde que la escuché, es un choclo en la versión de Fabio Javier, se la dedico especialmente a mi abuelito Aníbal, quien está en el cielo, por eso que está esta noche te acompañando. Gracias por ver el video.